No sé si se ha quedado conmigo, pero... Panda es panda, eh Hostia, hostia, hostia Viene otro lobo panda Me ha mordido Hostia, me muero Me muero Me muero ¡Me cago en la puta! ¡Dios! ¿Pero por qué me han dado todos a mí, tío? No se los ha dado a panda Se los han dado todos a mí No Sí, sí Loco Había tocado correr con el primero y ir con la masa Claro, la cagada ha sido no ir con... Hostia, qué guapo